Y es que ustedes están viendo hoy a Silvia muy bonita, muy radiante, muy bien peinada. ¿Y saben por qué? Porque ella se fue esta mañana, muy temprano madrugó a la peluquería, pero no a cualquier peluquería, se fue a Top Color Salón, un sitio ideal para mantenernos siempre hermosas y radiantes. Veamos cómo le fue. Hola, hoy me encuentro en una de las peluquerías más divinas de Bucaramanga. Hoy me encuentro en Top Color, me vine a hacer una hidratación y a consentirme. Así que los invito para que ustedes también conozcan los servicios que ellos tienen. En Top Color tienen implementados todos los protocolos de bioseguridad para sentirnos tranquilos y para cuidarnos. Hoy le vamos a realizar a Silvia un cóctel de hidratación que le va a ayudar a recuperar y rellenar la fibra capilar, aportando suavidad, brillo e hidratación extrema. Y al final le realizaremos unas ondas que a todas les va a encantar. En este momento me están aplicando un cóctel hidratante en mi pelo. Este tipo de rituales me encantan porque dejan mi pelo nutrido y brillante. Lo recomendado para realizar este cóctel de hidratación es mínimo una vez a la semana para obtener mayores resultados, ya que exponimos al cabello al calor y a los productos químicos. Bienvenidas a Top Color, nos encargaremos de dejarlas más hermosas. Cintia, mil gracias por la invitación a Top Color Salón. Yo quedé feliz con mi pelo hidratado y brillante. La invitación a todos nuestros televidentes a que vengan y visiten Top Color Salón. Que aparte les tengo una súper noticia y es que por el mes de amor y amistad, si ustedes se hacen diseño de color, les van a obsequiar manicure y pedicure. Así que los invito, si ustedes quieren agendar su cita, Instagram, arroba Top Color Salón o también al número de WhatsApp. ¡Gracias!